En este vídeo les voy a explicar cómo va a funcionar la preventa de estas exclusivas cajitas musicales de madera y luego van a poder ver vídeos de cómo funcionan los dos modelos, tanto el modelo de los pajaritos como el modelo de los marcianitos. Estas cajitas musicales de madera van a estar a la preventa desde el 1º hasta el 20 de noviembre de 2020 y si lo compras durante esta fecha lo vas a hacer con el 20% de descuento. Realmente es el regalo más lindo que puedas dar por navidad a un niño y esperamos que les guste un montón. La entrega sería para la primera semana de diciembre. La entrega sería para la segunda semana de diciembre. La entrega sería para la segunda semana de diciembre.